Sofonías hermano, uno, profeta, primero Oseas, Oseas seis, y luego Sofonías uno, y luego una más y ya. Vamos a ver en Oseas hermano, tremenda revelación, porque aquí está, el versículo 15 que pertenece al capítulo 5, lo ponen junto con el 6, esto es lo lamentable, originalmente la Biblia no estaba numerada en versículos, ¿verdad? Se les ocurrió, empezaba a poner versículos, y eso dio pie a personas que repiten versículos todo el día hermano. A mí ni me va ni me viene, si hay versículos, números o no, lo que importa no es saber el versículo, sino vivirlo. Uy, son los destinos de Jehová. Así es, este, este, seis, este 515, que lo incluyen dentro del 6, quisiera que tú vieras por fe, cómo este 515, nos habla, te escucha, este 515, mira, no voy a tolerar que sigas, que sigas distrayendo a Luis, no vengas aquí a jugar, cuate, porque hacías lo mismo con Samuel en otro tiempo, ¿te acuerdas? Colgándosele ahí como chango, hermano, venga aquí con Dios, hermano, sí, hermanito, o sea, seis, quiero que veas este 15, 515, es tremendo, habla de las siete edades de la iglesia y de la gran tribulación, mira, andaré y volveré a mi lugar, eso es cuando ya el Señor vuelve al tercer cielo, hasta que reconozcan su pecado, es Israel, ¿cuándo va a reconocer el pueblo? Hasta la gran tribulación. Aquí lo dice, y busquen mi rostro, ve, en su angustia me buscarán, en la gran tribulación. Ahora, esto también a nivel individual, ¿cuándo buscamos a Dios? En la tribulación, hermano, cuando estás de vacaciones en Acapulco, no vas a buscar a Dios, que te vas a ir a San Francisco a vivir, ahí no vas a buscar a Dios, hermano. Ya cuando ya no hay, ahí sí buscamos a Dios. Muchos cuando están atribulados, instados, buscan a Dios, Dios les ayuda, Dios les compone, o les soluciona el problema y se olvidan. Pero los hijos y las hijas de Dios no regresan a Dios para quedarse. Ok, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Reconocer el pecado, no seguirlo negando, reconocer nuestras culpas, por eso el tribunal de Dios, la ley de Dios nos sigue juzgando, porque siendo culpables nos llamamos inocentes, nos creemos inocentes y además juzgamos a los demás. Pero si levantaras las manos ante Dios, soy culpable, en ese segundo la culpa sería quitada, porque ya confesó su pecado. Es como en el tribunal del mundo, ¿verdad? Bueno, lo idóneo es que si confiesas el pecado, pues te absuelvan, ¿verdad? Aquí no sucede así, muchas veces confiesas lo que hiciste y te vas para adentro, y muchas veces mientes y te dejan fuera. Pero esos son los tribunales humanos, en el tribunal celestial opera de una forma recta y honesta, pues es Dios, ¿verdad, hermano? Venid y volvamos al Señor, entonces volvamos a Dios, ¿verdad? Sí, regresemos. En arrepentimiento. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bueno, Él no nos hirió, permitió la herida para poder Él ser el sanador. Así es, hermano. Nos dará vida después de dos días, aquí está la resurrección de Cristo, y en el tercer día nos resucitará. ¿Cristo resucitó un tercer día? Sí. Al tercer día, bueno, su resurrección es tu resurrección y la mía. Y viviremos delante de Él. ¿Ya vives delante de Él y para Él? Gracias a Jesús. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor. O sea, vamos aumentando el saber, el conocimiento va aumentando, ¿verdad? Sí. Así es, seguimos aprendiendo y proseguiremos. ¿Proseguimos a dónde? A la meta. A la meta, Señor. Así es, hermano, así es. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. La lluvia aquí tipifica al... Feliz ancho. Así es, hermano. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto, tierra espiritual, no vayas a pensar en las lluvias para la tierra, hermano. Es la lluvia, ¿verdad? Que necesitamos para que el alma crezca y sea vivada. ¿Qué haré de ti, Efraín? Efraín, ¿verdad? Aquí ya simbolizando a todo Israel, ¿verdad? Sí. No nada más al reino del norte. No. Ok, hermano. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? Bueno, los dos reinos. La piedad vuestra es como nube de la mañana. Bueno, es el amor fingido, ¿verdad? Sí. Piedad falsa, la del Papa. Sí. ¿Es verdadera piedad? No. No, hermano. Es falso. Se le ve a leguas. Yo no sé cómo no tiene vergüenza cualquiera que tenga un poquito de cerebro. Diría, ¿eso qué es? ¿Ese cuate qué es? ¿De qué se disfrazó? Sí. Ok, hermano. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Bueno, hermano, la palabra de Dios mata, pero también da vida. ¿Qué quieres? Vida. Vida, bueno, pues ponte con él, hermano, a cuentas. Y tus juicios serán como luz que sale. Bueno, si estás viviendo en juicio, hermano, pues perfecto, hermano. Juicio, pero no a los demás. Juicio al pecado, a la criatura vieja. Porque misericordia quiero y no sacrificios, ni ofrendas, ni diezmos. Lo que dijo Jesucristo a los oriseos. Ni que te metas a un convento y conocimiento de Dios más que holocaustos. De hecho, holocaustos no quiere, hermano. No. Conocimiento de Dios, que vivamos en amor. Más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Bueno, todos cual Adán nacimos ya traspasando, ¿verdad? Como prevaricadores, hermano. Sí. Allí prevaricaron contra mí. Y no es que un día llegamos a prevaricar. Vivimos prevaricando. Nacimos ya en prevaricación. Y hay que volver, ¿verdad? En amistad para ya no prevaricar. Para no faltar al cargo, ¿verdad? Ok, hermano. Así es. Allí prevaricaron contra mí. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre. ¿Por qué estamos manchados de sangre? Por el pecado, hermano. Hacer un juicio, juzgar a los demás, decir groserías, nos mancha de sangre. Ante Dios, hermano. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. En Siquem se adoraba, ¿verdad? Pero ¿cómo mataban los sacerdotes y cómo siguen matando? Por medio de las doctrinas de miseria. ¿Ok? Por eso nos matan. Bueno, a nosotros ya no, por su gracia. Así cometieron una abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia para Dios? El pecado. El pecado, hermano. Entonces, apártate de él para que no seas inmundo para Dios. Allí fornicó Efraín. ¿Con quién? Con los vales, con los ídolos. ¿Con quién se fornica hoy? Con los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos? Por citar algunos. El dinero. Pues el dinero, pues el trabajo, pues la familia, pues la religión, pues la salud física, pues... ¿Qué más? La belleza, el deporte, los deportistas. ¿Qué más? Los famosos. Los famosos. Todo lo que produce orgullo, hermano. Así es. Los cantantes, hermano. Todo lo que produce orgullo, hermano. Los músicos. Así es, hermano. Así es. Todo lo que produce orgullo. Y se contaminó Israel. ¿Qué es lo que contamina? Lo que entra o lo que sale. Lo que entra. El pecado y lo que sale de adentro. Así es. Así es. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Cuál de los dos reinos cayó primero? Israel, así es, ¿verdad? El de la casa de Omri de acá, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay, hermano? Y luego, ya en el tiempo de Cristo, cayó el reino de Judá, ¿no? Sí. Bueno, realmente hasta el año 70. Todavía hasta el año 70. Se estuvieron practicando aberrantes sacrificios en el templo y habían sumos sacerdotes. Esto paró cuando Tito Ivo Espaciano destruyó el templo. Y bueno, ya después seguramente que lo siguieron haciendo ya en sus casitas, ¿no? Vaya, los que no recibieron al verdadero sacrificio.